Uppercut, llegando muy bien a la humanidad de Brandon Ríos, que hasta el momento está poniendo en juego su invicto. Sí, el Bam Bam tuvo control del combate durante el primer round y medio, inclusive poniendo en severos problemas a Manuel Pérez en ese segundo asalto, pero en el tercero y en lo último del segundo round, Manuel Pérez encontró su ritmo. El próximo viernes tendremos al tercer clasificado del mundo, David Destroyer López, en contra del colombiano Samuel Miller, en busca del título mediano latino del Consejo Mundial de Boxeo. Eso va a ser desde Tucson, Arizona, en el Desert Diamond Casino. Acompáñenos. Y como si fuera poco, también el excampeón del mundo, Kevin Kelly. Buscando al cuerpo ahora a Brandon Bam Bam Ríos y conecta con la mano derecha. Finalmente abriendo la guardia un poquito de Manny Pérez. Está moviéndose bien, utilizando la cabeza como arma para quitarse de encima el Bam Bam Ríos. Uy, qué buen ya por parte del Bam Bam después de que lo toqueteaba con una serie de puños Manny Pérez. Y ahora sí calentándose el ambiente aquí en Denver, Colorado. Sí, le contesta con la misma medicina Bam Bam Ríos. Y también la izquierda, la zona hepática de Pérez. Ha sido el ataque de ambos pugilistas. Diversificando muy bien sus golpes, tanto arriba como abajo. Vean cómo trabaja ahí el sótano y después se va a la azotea Brandon Ríos. Lo mismo hace Manny Pérez ante el deleite del público en Denver, Colorado. Bastante limpia el combate, todos los golpes de ambos pugilistas. Llegando ahí justo en el límite de los pantaloncillos. Y los dos ya se dieron cuenta. Primero lo hizo Manny Pérez y ahora lo está haciendo Brandon Ríos. Trabajando a la zona hepática con la mano izquierda. Sí, múltiples golpes en este cuarto asalto especialmente. En el tercero como que se durmió un poco Brandon Ríos. Y le permitió a Manny Pérez que tomara la voz cantante. Pero ahora como que Brandon Ríos una vez más ha vuelto a la acción. Trabajando durísimo con la mano derecha al cuerpo. Excelente, Brandon Ríos intenta lo mismo un poco su rival. El público respondiendo cada vez que Manny Pérez llega a destino. Y ahora es el bam bam el que le conecta a la cien. Sí, muy estático ahora Manny Pérez. Por eso estaba recibiendo el castigo. Como que estaba aguantando para tirar sus golpes. Llegamos al final de este asalto. Regresamos con más en tan solo 60 segundos. Con fuegos artificiales. Ahí está las repeticiones de los golpes de Pérez. Cómo sacudían las neuronas del bam bam Ríos. Y precisamente por eso Robert Grandpa García le jaló las orejas un poco al boxeador de Oxnard. Sí, le decían tú eres mejor que él. Necesitas ser más agresivo. Y en la tarjeta extraoficial Ford. Precisamente esa falta de agresividad en el tercer y cuarto asalto. Desde nuestro humilde punto de vista. Pone la pelea 38 a 38. Después de arrancar bastante bien Brandon Bam Bam Ríos. Fácilmente también la pelea puede ir 3 a 1 a favor del bam bam. Pero estamos en casa de Manny Pérez. Sí, el último round especialmente del cuarto fue bastante cerrado hoy. Bien ahí en la izquierda de Ríos. Y la izquierda también de Pérez. Uno arriba, otro abajo. Recordemos que estamos en la altura. Manny Pérez está muy impuesto a trabajar a este nivel. A una milla sobre el nivel del mar. Brandon Ríos no está impuesto. Y es difícil agarrar ese oxígeno a estas alturas del combate. Sí, tiene usted toda la razón. No siempre le doy la razón. En esta ocasión se la tengo que dar. No, pues debería de. Esa es una discusión para otro día. Una discusión para otro día. Bien ahí las combinaciones. El jab de Brandon Ríos entrando como Juan por su casa y después abajo de Manny Pérez. Se tiene que emplear a fondo a estas alturas Brandon Bam Bam Ríos. Tratar de trabajar la zona hepática y después con la mano derecha pegar con certeza y contundencia al rostro de su rival. Arrebatarle ese espíritu de guerra que tiene Manny Pérez y el sentimiento de que estamos en mi casa y yo te puedo ganar. Tal y como lo hizo en el segundo asalto. Quiero mandar un saludo a César Peña y a Fernando Obregón allá de Miami Beach que todos los viernes nos ven aquí en Telefutura. Muchísimas gracias. También a la familia Carrasco. A la familia Jurado de parte de Guillermo en Santa Bárbara, Chihuahua y a la familia Holguín. Y a José Ángel de León que es una de las personas que dijo estuvo en ese combate hace ocho años cuando por primera y última vez visitamos Denver hasta esta ocasión. Bien ahí la mano derecha por parte de Manny Pérez y el jab de Brandon Ríos. Ahí por poquito le levantaba a Manny Pérez. Que es aquí donde la fortaleza física del Bam Bam Ríos podría marcar una diferencia notable. El rostro de Manny Pérez sangrando ya por boca y por la nariz también. El castigo ha sido evidente especialmente los uppercuts que le han entrado al rostro del boxeador de Denver, Colorado. Él nació en Hawái, en Honolulu, Hawái y reside aquí en Denver, Colorado. Hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más en Deportes Telefutura. Estamos entrando ya en la segunda mitad del combate. Estamos en el sexto asalto. Este combate que está pactado a 10 en los pesos ligeros entre Brandon Bam Bam Ríos. Naranja con negro. Ya está celebrando Halloween en contra de Manny Pérez. Así es y en la esquina le decía Robert el Grandpa García al Bam Bam Ríos. Ya lo tienes golpeado. Sigue golpeando, sigue abrumándolo con puños y a ver si no le ganas de esa manera. Un contragolpe al cuerpo por parte de Manny Pérez. Ese ha sido su mejor golpe. El gancho de izquierda a la zona hepática y de repente tiró un uppercut muy sólido hace dos, tres rounds, pero ha dejado de tirar el uppercut. Ahí lo llamabas precisamente el uppercut, Bernie. Digo, perdón, el jab. Sí, lo que no tiró el último round fue el uppercut. Y cuando tira dos, tres golpes o una buena combinación, es ahí donde no reacciona bien Brandon Ríos. Cuando le tiras un golpe lo capea bien y después viene con el contragolpe joven de Oxnard, California, que ahí entra muy bien con la mano derecha. Bien, el cruzado de derecha por parte de Brandon Bambam Ríos, que hasta el momento se ve limpio en el rostro. No así Manny Pérez, inflamado ya de ambos pómulos, sangrando de la nariz y boca. Ahí conectaba bien con un gancho nuevamente Manny Pérez, ahora en la misma mano pero en jab. Bastante activo Manny Pérez, Bernie, tirando muchísimos golpes. Buscando al cuerpo nuevamente a la zona hepática, el peleador de la colonia. Bastante buen boxeo, movimiento de cintura de Manny Pérez. Sí, después lo agarraba ahí con doble gancho abajo, con la izquierda y después la derecha arriba. El boxeador de Denver Colorado. Al contragolpe ha sido sumamente inefectivo Brandon Ríos. Cuando empieza a tirar y lo abruma con dos, tres golpes Manny Pérez, no viene la respuesta de Brandon Ríos. Simplemente se tapa con voz ahí, no tira. Sí, es el problema de Brandon Ríos y no se mueve mucho, debería de conectar y dar el paso para atrás. No lo ha estado haciendo. Dándole la vuelta ahí para ponerlo en contra de las cuerdas. A Manny Pérez, cuando estamos ya entrando en los últimos 20 segundos de este combate, de esta round. Sexto round de un duelo pactado a 10 vueltas en peso ligero, donde Brandon Bam Bam Ríos. Tiene las manos llenas con un Manny Pérez. Que tiene mucho corazón, aunque falto de pegada. Sobrado de ganas el peleador de Denver Colorado cuando está por culminar el sexto round. Vamos a la pausa y regresamos con más acción en solo boxeo Tecate, la casa de los campeones. Estamos ya de regreso aquí en Denver Colorado, en el National Western Complex Arena. Aquí es donde corren los rodeos, donde tienen a las vacas y hay muchas moscas. Muchas mosquitas, compadre. Muchas mosquitas muertas. Y en la tarjeta extraoficial Ford. Impresionante lo que está haciendo Manny Pérez en contra del invicto Brandon Bam Bam Ríos. Empatados tanto mi compañero Ricardo Celis como un servidor Bernardo Osuna. Después de seis asaltos, simplemente el corazón de Manny Pérez, la actividad constante. Y la ineficiencia del Bam Bam Ríos al contragolpe. Pues lo llevamos empatado a estas alturas del combate. Bien, ahí la mano derecha de Manny Pérez arriba. Justo a la mandíbula de Brandon Bam Bam Ríos. Y eso es lo que le está faltando a Bam Bam Ríos. Bernie tiene una gran pegada. Es un boxeador que tiene una gran ofensiva. Pero le falta, le falta un poquito a la defensa. Y más esta noche en contra de un Manny Pérez que ha logrado combinar los golpes bastante bien. El Bam Bam Ríos como que no ha entrado en ritmo, no ha entrado en calor en este combate todavía. ¿Tú crees que es eso? Algo tiene que ser porque no ha podido combinar dos, tres puños en forma consecutiva el Bam Bam Ríos. No sé si será la altura. En este asalto, lo estuvo haciendo bien en otros rounds. En el segundo quizá, cuando lo lastimó de ahí en más, Manny Pérez ha podido descifrar muy bien a Brandon Ríos. No, sí, definitivamente hay que darle crédito a Manny Pérez. Y no se está empleando a fondo Brandon Ríos. O sea, no está plantando los pies para tirar y conectar con certeza y contundencia. Ahí daba el paso para atrás Brandon Ríos bien, quitándose algunos de los golpes de Manny Pérez. Pero mientras Manny Pérez está utilizando muy bien el movimiento de las rodillas para quitarse mucho de los golpes, la cintura. No así Brandon Ríos. Y además manteniendo las manos muy abajo Brandon Ríos, ahí conecta con el 1-2. Pero no tiene la misma contundencia Brand Bam Ríos en este séptimo round. Ahí finalmente toma el paso al frente, conecta. Y está empleándose mucho más a fondo el peleador de la colonia, pero a la reposta todavía le hace falta. Comentábamos al principio de esta transmisión de solo boxeo por Telefutura, de la falta de pegada de Manny Pérez. Gracias a Dios es lo que tiene que decir Brandon Ríos. Sí, ahí lo conectó muy bien Brandon de entrada a Manny Pérez, pero exactamente un peleador con mucha más pegada. Otra historia sería para Brandon Bam Bam Ríos y ya no está para estos trotes, para estar cometiendo este tipo de error en su combate número 19 como profesional. Y ahora sí tirando el uppercut ahí Brandon Ríos y haciéndole más daño a Manny Pérez. Cuando estamos llegando al final de este round, otro espectacular round en solo boxeo Tecate por su cadena Telefutura.